Pero de lo demás que me habías comentado, sí, hice varios cambios. Bueno, ya están aquí Víctor y el profe Jico, buenos días. Hola, hola, hola. Hola, buenos días. Es que estaba yo en las preguntas de la otra plática. Me quedé escuchando las preguntas de la otra plática. Creo que, sí, lo bueno creo que van a estar grabadas. Entonces, este, podemos, yo creo, volver a ver la charla después. Yo me salí y me metí a la sala para esperarlos. Ya, muy bonita plática. Omid sabe mucho y realmente la preparó. Entonces fue súper rápido porque fue una embarrada de cero de teoría de Hodge, ¿no? Módulo, los detalles espinosos de las sesiones espectrales de Clemen Schmidt y todo esto. La monodromía y lo que le da la carnita. Bueno, entonces, este, gracias por estar aquí. Una disculpa por, por estar desaparecido. Sé que había prometido reuniones en diciembre, pero, pero simplemente, pues, el tiempo me comió. También otra mala noticia es que iba a dar yo un curso de esto en el CIMAT. Les había comentado, pero no se inscribieron alumnos. Entonces, lo más probable es que use esta cuenta para dar algunas sesiones de estos temas. Eventualmente, eh, y se meta más gente, ¿no? Porque hay gente interesada. Desgraciadamente no alumnos inscribibles. Entonces, por eso se anuló el curso. Porque no lo, no lo metieron. Pero tenemos el link. Eh, y posteriormente estaré anunciando actividades aquí. Pero con más gente probablemente. Eh, bueno, entonces, este, para no perder más el tiempo. Eh, les voy a pasar también un artículo de Oliver. Eh, vi un poco las, las diapositivas de Sergio. Y al parecer se basó en la, en la, en las notas o en el video de Tamara Pita. Que fue la primera expositora del seminario F1 de Oliver. Entonces, les voy a mandar un artículo de él. Donde analiza un poco la categoría de esquemas sobre F1. Pero da una introducción como debe de ser a, a lo que son los esquemas sobre F1. Bueno, tiene ocho años. No está muy viejo. Pero ahí están los puntos sobre las ciencias. Una referencia bien citable. Entonces, sin más, para decir ahorita, le doy la palabra a Sergio, que nos va a platicar un poco de esquemas monoidales tóricos. ¿Estás listo, Sergio? Bueno, adelante, por favor. Bueno, voy a ir rápido en estas primeras cosas que ya habíamos visto la, la vez pasada. Solamente para recordar notación. Tal vez sirva un poco. Ya sabemos que ahorita por lo de monoides, pues vamos a estar tratando monoides conmutativos, punteados. Es decir, que tengan un elemento cero, que sea, digamos, absorbente con respecto a la multiplicación. Y esto va a ser sobre los monoides que vamos a estar trabajando. Vamos a decir que un monoide es finitamente generado. Si podemos encontrar un subconjunto. Un subconjunto X de este monoide. El cual va a ser un conjunto generador. Sí, para cualquier otro elemento dentro de este monoide lo podemos escribir como, como este producto, ¿no? Ah, como, escrito como, como un producto de estos elementos X, ¿no? De subconjunto. ¿Qué más? Ah, recordando también que podemos encontrar monoides de forma sencilla con respecto a los grupos y con respecto a los anillos de cualquier, por ejemplo, de cualquier anillo conmutativo, pues simplemente olvidando la operación de adición y quedándonos con la multiplicación, pues ya vamos a tener un anillo, perdón, un monoide conmutativo punteado. Y de igual forma, en un grupo abeliano, si le añadimos un elemento cero, que sea nuestro elemento punteado, vamos a obtener un monoide como los que queremos, ¿no? Vamos a escribirlo de esta forma, como la unión disjunta con respecto a este nuevo elemento cero. Por ejemplo, si tenemos, si denotamos a n como el monoide aditivo de los números naturales y le añadimos menos infinito, entonces vamos a obtener un monoide punteado que multiplicativamente lo podemos escribir de esta forma, como desde, bueno, cero, uno, e, y las potencias de x. Esto nos da, o lo podemos pensar más bien como si fuera un álgebra sobre f1, ¿no? Con la variable x. f1, pues lo estamos pensando como el monoide que tiene los elementos cero, uno, ¿no? Va a resultar, como aquí lo pongo más abajo, que f1 es el objeto inicial dentro de la categoría, ¿no? De estos monoides punteados conmutativos, ¿no? Es el objeto inicial de esta categoría. F1 hay que recordar que es la representación, o bueno, visto este monoide así, como la representación de un campo de característica uno, ¿no? Que como tal, pues no... Suena un poco extraño, digamos, hablar de un campo de característica uno, pero la representación usual es por medio de este monoide, ¿no? Del monoide cero uno. Sí, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque hay mucha filosofía atrás de esa frase. Que de hecho viene un poco en el artículo que les voy a pasar, o sea, viene toda esta filosofía de Jack Steeves y de Alan Kohn, pero sí, o sea, hay que evitar un poco eso de campo de un elemento, y nada más decirle f1, ¿no? Ya si alguien pregunta, ah, bueno, el campo de un elemento tiene característica uno, etcétera. Ok, disculpa. Sí, sí, sí. De hecho también estuve revisando en otro artículo de Oliver, el de F1 para todos, y también mencionaba bastantes cosas al respecto. Y aquí simplemente lo estamos tomando a lo mejor como una representación con este monoide de F1. Pero entonces, en lo que sigue, pues F1 va a representar este monoide, ¿no? Monoide cero uno, que es nuestro objeto inicial dentro de la categoría de los monoides en los que estamos interesados. Y entonces, en nuestro primer ejemplo, vamos a decir que entonces obtenemos un álgebra sobre F1, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya hablando de esta categoría, vamos a definir primero la división. De hecho, es el álgebra libre con mutativa en un elemento sobre F1. Si te fijas, está generada por X. Es psíquica infinita y son todas las potencias de X, ¿no? Sí. Bueno, continúo con esa. Para definir bien ya la categoría de monoides, pues vamos a necesitar también las funciones que nos van a estar interesando, los morfismos definidos en esta categoría. Y entonces, si tenemos dos monoides, AB y una función que vaya de A a B, esta función es un morfismo, si se cumple lo siguiente, ¿no? Que respete la multiplicación y que mande el elemento unidad en el unidad y que mande además el cero en el cero. Esto es lo que va a ser un morfismo para esta categoría de monoides. Y vamos a denotar esta categoría con, bueno, mon sub asterisco, ¿no? Lo que ya había dicho, que F1 va a ser el objeto inicial. ¿Y qué es esto de objeto inicial? Pues simplemente recordar que para cualquier otro monoide dentro de esta categoría pues vamos a tener un único morfismo entre estos monoides que vaya justo desde F1 y que esté metido en nuestro monoide A, ¿no? Que tengamos esta... este encaje, por decirlo así. Ahí hay un pequeño errorcillo porque de hecho tenemos el monoide cero. El monoide cero está caracterizado porque cero es igual a uno, entonces ahí colapsan los dos puntos especiales. Y en ese caso F1 no se va a encajar en el monoide cero. Entonces, mejor D tiene una flecha que origina en F1 y va a cualquier otro monoide. Pero no necesariamente es un encaje. Es todo. Pero no necesariamente... ¿Necesariamente qué? Perdón, no escucho. No necesariamente es un encaje o una inyección. Ok. Ahora voy a hablar rápido de los ideales dentro de los monoides. Un ideal va a ser muy parecido al caso de los anillos. Vamos a tomar un subconjunto I de un monoide A diferente del vacío y vamos a decir que es un ideal si el producto de AX está contenido en este subconjunto para todo elemento A y para todo elemento X dentro de este subconjunto I. Esto es lo que va a ser un ideal para nosotros, ¿no? O sea, que la absorba la multiplicación, ¿no? Básicamente. Se puede notar claramente que sigue siendo punteado, es decir, que cuando multiplicamos por cero va a contener al elemento cero ahí mismo. Y además vamos a decir que un ideal es generado por un subconjunto si tomamos un subconjunto Y dentro de nuestro ideal. Y para cualquier otro elemento X dentro de nuestro ideal existe un elemento Y en este subconjunto tal que X lo podemos escribir como la multiplicación de A y para algún elemento en nuestro monoide A. Si además este subconjunto lo podemos escoger que sea finito, entonces vamos a decir que nuestro ideal es finitamente generado. Ahora, los cocientes o ideales cocientes. Esto es lo que habíamos mencionado la vez pasada que es que tiene más analogía, digamos, con topología porque simplemente un ideal lo vamos a hacer o vamos a tomar las clases colapsando al punto cero. Bueno, cuando tomamos el cociente del monoide A con respecto a un ideal y esta va a ser la clase del cero, la estamos colapsando al cero. Cuando tomamos la clase de un elemento que se encuentre dentro de este ideal, es decir, todos los elementos de nuestro ideal van a ir a la clase del cero, ¿no? Van a colapsar a la clase del cero, mientras que elementos que no se encuentren ahí, pues van a ir, su clase van a ser ellos mismos, ¿no? O sea, ellos mismos son los elementos que no se encuentren dentro de este ideal, pues van a ser tu propia clase. De aquí, pues fácilmente también notamos que tenemos un morfismo dentro de estos monoides, que es su proyectivo, ¿no? Simplemente mandando a cada elemento con respecto a su clase. Si se encuentran en el ideal, pues los va a mandar al cero y si no, los va a mandar a cada uno, ¿no? Luego, si tenemos que F es un morfismo de monoides, entonces su kernel lo vamos a definir como la parimagen con respecto al elemento cero. Entonces, este kernel de este morfismo nos va a inducir otro morfismo más, el cual va sobre este ideal de A con respecto al kernel, A cocientado con el kernel, a un monoide B definido como mandando la clase de un elemento A a la imagen bajo este morfismo del elemento A. Sin embargo, vamos a ver que un morfismo no tiene por qué ser inyectivo cuando el kernel es cero, como usualmente ocurre con... Bueno, sí, con otras estructuras algebraicas más conocidas, ¿no? Un ejemplo, pues es esto, ¿no? Si tomamos G como un grupo cíclico de orden N, entonces vamos a obtener un monoide, como habíamos puesto arriba en notación, añadiendo o haciendo la unión disjunta con respecto a un nuevo elemento cero. Lo vamos a denotar como C sub N. Entonces, vamos a tener estos morfismos. N, o en esta N vamos a recordar que era nuestra álgebra de F1. Y tenemos entonces este morfismo. Vamos a ver aquí que estamos mapeando bajo este morfismo a un elemento X a la K, donde K es un elemento dentro de esta N. Y este va a ser igual acá, perdón, a la imagen de X a la K más N, ¿no? Y como estábamos tomando un grupo cíclico de orden N, pues vamos a obtener lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. Por lo tanto, no es inyectivo, pero podemos ver que cuando mandamos... La preimagen del cero, perdón, nos está dando... Entonces, simplemente consta el elemento cero, pero... Pero esto no nos implica entonces que esto sea inyectivo. Aquí está el ejemplo. No importamos que esta categoría no es abeliana. O sea, no nos está respetando el primer teorema de isomorfismo, ¿no? Aquí cuando cosentamos nuestro monóide con respecto al kernel, pues no es isomorfo con respecto a la imagen del morfismo, ¿no? No se está respetando este primer teorema de isomorfismo. Sergio, ¿me escuchas? Sí. Creo que tienes un poco de problemas con tu... Ah, ya estás en todos los verdes. Perdón, tenías un poco de problema de transmisión. Adelante. Ah, ¿no se escuchó? Perdón. Todo bien, todo bien. Sigue, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, ya mejor. Gracias. Bueno, lo que estaba diciendo es que se puede ver de este ejemplo que no se respeta el teorema de isomorfismo. Es decir, que nuestro monoide A cosentado con el kernel no va a ser isomorfo con respecto a la imagen, ¿no? O sea, no se respetaba esta inyectividad. Y, bueno, la implicación de esto era que la categoría de estos monoides punteados con mutativos, pues no es una categoría beliana. Ahora voy a introducir lo que son los ideales primos y maximales. Y es muy parecida, ¿no? Realmente a la del caso de anillos. Un ideal P, que sea un subconjunto propio de A, de nuestro monoide A, vamos a decir que este es un ideal primo. Si cuando un producto de dos elementos AB se encuentra dentro de este ideal, nos va a implicar que alguno de los dos pertenece a este mismo ideal. Y vamos a denotar de igual forma, como spec A, al conjunto de todos los ideales primos dentro de nuestro monoide. Una primer proposición que tenemos aquí es que si nosotros denotamos como A, digamos AX, al conjunto de todos los elementos invertibles de nuestro monoide, entonces, A, sin ese subconjunto es un ideal, ¿no? La prueba es bastante sencilla. Simplemente vamos a tomar un elemento que se encuentra en esta diferencia y entonces vamos a suponer que existe un elemento Y en nuestro monoide tal que el producto se encontrara ahora en este conjunto de elementos invertibles, ¿no? Eso quiere decir que AY es invertible. Por lo tanto, podríamos encontrar un elemento Z tal que cuando lo multipliquemos, pues por estar en este conjunto, pues va a ser invertible, ¿no? Pero como nuestro producto es asociativo, tendríamos que A terminaría siendo un elemento invertible, lo cual pues es una contradicción y por lo tanto tenemos lo que queríamos, ¿no? Que esta diferencia pues nos va a formar un ideal, ¿no? Como corolario, un corolario bastante importante que vamos a estar usando, es que cualquier monoide tiene un ideal, un único ideal maximal. Este ideal maximal pues va a ser esta diferencia de nuestro monoide, quitando todos los elementos que sean invertibles. Y este lo vamos a denotar como M sub A. Ahora, se entiende que es el maximal porque no podría haber otro más grande porque entonces contendría un elemento que fuera invertible. Forzosamente necesitaría tener un elemento aquí que fuera invertible y por lo tanto ya no podríamos tener un ideal, ¿no? Por lo mismo de aquí arriba. Voy a introducir ahora la parte de localización. En cierto sentido, la localización en esta categoría es un poco más sencilla en la definición que para el caso de anillos. Simplemente vamos a decir que tomamos un subconjunto cerrado multiplicativamente de nuestro monoide A y este es un subconjunto que nos debe de cumplir que contenga a nuestro 1, nuestra unidad, y que si tenemos dos elementos en este subconjunto, entonces el producto debe de estar en este subconjunto. Ahora, vamos a denotar de esta forma, es el A-1A, como el conjunto de todas estas clases de equivalencia donde lo representamos como una fracción, donde A pertenece a nuestro monoide y ese pertenece a nuestro subconjunto cerrado multiplicativamente, y esta relación de equivalencia viene dada por que dos fracciones van a ser equivalentes si encontramos otro elemento, ese doble prima, por decirlo así, que se encuentre en nuestro subconjunto, tal que se cumple esta relación. Aquí es donde digo que es un poco más sencilla que para el caso de anillos, pero nos resume perfectamente lo que queremos, ¿no? Como no tenemos aquí suma, entonces está definido de esta forma. Ahora, notemos que esta localización es un monoide, nuevamente de los que entran en nuestra categoría, que viene inducido por el monoide A, y la multiplicación definida en este monoide, pues viene dada de esta forma, simplemente es una multiplicación, digamos, usual de fracciones, y adicionalmente notemos esto, ¿no? Que también obtenemos aquí elementos invertibles, ¿no? Es decir, cualquier elemento de nuestro subconjunto S, entonces se convierte en una unidad en esta localización, ¿no? Es decir, que contiene un elemento inverso. Además, también notemos que podemos obtener un morfismo que vaya dentro de nuestro monoide A a su localización, simplemente mandando cada elemento a su clase. Ahora, si tomamos un ideal primo dentro de A, pero vamos a notar que no contiene al elemento 1, ¿no? Porque si no, pues se volvería todo nuestro monoide A. Ahora, y si tomáramos dos elementos que no se encontraran en este primo, que se encontraran en A, entonces su multiplicación tampoco se va a encontrar dentro del primo, ¿no? En este caso vamos a obtener un subconjunto multiplicativamente cerrado S, donde sea la diferencia de A con este primo, ¿no? Y cuando tengamos esto, vamos a denotar la localización como A sub P. Los monoides que sean escritos de esta forma, como A sub P, donde P sea un elemento primo, es decir, que nuestro subconjunto multiplicativamente cerrado sea la diferencia de nuestro monoide menos un primo. Vamos a decir que estos son monoides locales, ¿no? Muy en analogía también con el caso de anillos. Y también de forma muy parecida vamos a denotar como A sub F, donde F sea un elemento del monoide, como estas fracciones, ¿no? A, perdón, acosentado con potencias de F. Un poco más de definiciones. Un monoide, vamos a decir que es cancelable, y cuando tenemos que un producto sea igual a otro, es decir, que A, B sea igual a C por B, nos va a implicar que entonces A es igual a C. Para cualquier elemento A, B, C dentro de nuestro monoide, y que B sea diferente de 0. Un monoide también lo vamos a llamar que es integral. Si cuando tenemos que la multiplicación de dos elementos nos da 0, entonces alguno de los dos debe de ser 0. Se puede observar fácilmente que cuando tenemos que es cancelable, nos implica que es integral. Además, en cualquier caso, aquí vamos a tener que 0 es un ideal primo, ¿no? O sea, no vamos a tener problema de que de que dos elementos nos vayan a multiplicar, que no sean 0 y nos vayan a dar 0 su multiplicación, ¿no? Tenemos aquí también un caso muy parecido al de anillos, que vamos a tener la propiedad universal de localización. Simplemente es que cuando tenemos la localización, nos satisface esta propiedad, ¿no? que si tenemos un morfismo que vaya de S a B, que es cualquier morfismo tal que la imagen inversa, perdón, la imagen de cualquier elemento de S en A es una unidad en B, entonces F nos respeta básicamente lo que nos está dando este diagrama. Aquí, perdón, debería ser que tenga simplemente un... que exista un único morfismo aquí, que nos respete, digamos, esta composición, que de A cuando lo mandemos a su localización y lo compongamos para que vaya B, este elemento sea... este morfismo sea único, que sea el mismo, que nos respete, que vaya de A a B. Entonces aquí lo escribí... un poco feo, lo voy a corregir. Pero la idea es básicamente la misma que de localización para el caso de anillos. Ahora, otra proposición, también esta va a ser bastante usada, es que cuando nosotros tomamos un subconjunto multiplicativamente cerrado, entonces, al hacer la localización, vamos a tener dos cosas, ¿no? o la localización va a ser trivial, es decir, va a ser el cero, o la localización va a ser de la forma de un monoide local, es decir, A sub P para algún P primo, ¿no? del monoide A. ¿Cuál es la prueba? Pues simplemente vamos a suponer primero que es diferente de cero nuestra localización, y como habíamos visto, un monoide tiene un único elemento, un único ideal maximal, perdón, el cual lo vamos a denotar como esta M. Ahora vamos a tomar este morfismo, que vaya de A a la localización, tal que la imagen inversa de este ideal maximal, pues nos dé un primo. Es fácil comprobar que efectivamente este es un primo, ¿no? O sea, simplemente tomemos T como la diferencia de A menos este primo, y entonces, como ya habíamos visto en la proposición anterior, tenemos que para un T en esta diferencia, P y de T, pues va a ser invertible en la localización. Ahora, por la propiedad universal de la localización, esto nos va a inducir un mapa, un mapeo, perdón, que vaya de la localización T menos 1 A al S menos 1 A. Podemos notar también que esto nos está dando como, bueno, esta, perdón, esta localización relación con respecto a T, nos está dando este A sub P. Aquí lo que estamos usando de la propiedad universal, pues es que podemos obtener un, o se induce un mapeo, ¿no? que es lo que nos interesa aquí. De, digamos, de igual forma, vamos a obtener ahora, tomando S como la diferencia de A con respecto, perdón, un subconjunto de la diferencia de A menos P, es decir, nuestro T, vamos a ver que efectivamente este S se encuentre dentro de T. Entonces, para esto vamos a tomar un elemento X en S de tal forma que la imagen de esta X sea invertible. Pero, como, bueno, pero, pero si X está en P, entonces forzosamente su imagen debe de caer en nuestro ideal maximal. Esto induce un mapeo que vaya de la localización en S a la localización en T, pero ya habíamos visto que la localización en T era nuestro monoide local A sub P. Entonces, usando nuevamente que podemos inducir un único mapeo que nos respete la composición bajo la propiedad universal de localización, pues vamos a tener que esto nos estaría dando la identidad en ambos casos bajo la composición de de phi y de bar phi. Esta proposición es interesante porque no se cumple en general para el caso de anillos, ¿no? Podríamos ver un ejemplo tomando A, en este caso A pensando como un anillo, como los enteros y ese como el conjunto de las potencias de 2, ¿no? Aquí la localización pues no se va a volver trivial, pero tampoco es necesariamente de la forma A sub P con P1' ¿no? Es decir, no estamos este... No tenemos simplemente estas dos opciones como esta proposición, ¿no? Introducir ahora la parte del espectro de un monoide y simplemente vamos a decir que el espectro de A pues va a ser el conjunto de todos los ideales primos dentro de este monoide. Este va a resultar ser un espacio topológico con respecto a la topología de Sarisky. Ya sabemos que en la topología de Sarisky pues lo habitual es comenzar viendo cuáles son nuestros conjuntos cerrados y estos los vamos a definir de esta forma, ¿no? Simplemente para un ideal dentro de nuestro monoide, un ideal I, su cerrado va a ser el conjunto de todos los primos en A tales que contengan a este ideal. estos van a ser nuestros cerrados y para definir a nuestros abiertos vamos a definir primero lo que son los abiertos principales, ¿no? o básicos los vamos a denotar como D D de S donde S es un elemento dentro de nuestro monoide y esto está definido como el conjunto de todos los primos que no contengan a nuestro elemento S es muy parecido también al caso de anillos, ¿no? vamos a notar que efectivamente estos son abiertos principales y esto se nota fácilmente porque los elementos de los ideales principales pues son bueno, así como está definido arriba pues siguen siendo ideales primos entonces si tenemos por ejemplo dos de estos abiertos con elementos S y Y que se encuentren en nuestro monoide A vamos a ver que su intersección sigue siendo un abierto principal, ¿no? ¿por qué? porque la multiplicación si la multiplicación de estos dos elementos S y Y no se encuentra en P esto quiere decir que como P es primo entonces S no se encuentra dentro de P y Y tampoco se encuentra dentro de P ¿no? que es justo lo que por definición estamos pidiendo ¿no? para que sean abiertos entonces de esto lo que vamos a ver es que estos abiertos principales nos están formando una base para nuestra topología ¿por qué? pues porque si tomamos un abierto arbitrario U entonces ¿cómo se ven los abiertos? pues simplemente son la diferencia de un cerrado ¿no? con respecto a nuestro espacio el complemento ¿no? de un cerrado y pues los cerrados ya hemos visto que son definidos como estos BI para algún ideal dentro de nuestro monoide ¿no? entonces vamos a ver que esto lo podemos este U este abierto lo vamos a ver como la unión de nuestros abiertos principales simplemente observando que si tomamos un conjunto generador S para nuestro ideal I entonces vamos a escribir U como la diferencia primero pero dado que este S es un conjunto generador pues vamos a ver que este cerrado es básicamente la intersección de todos estos elementos B sub S aquí tomando S como el ideal generado por cada uno de estos elementos entonces esto va a ser primero la intersección y pues simplemente esto digamos leyes de Morgan pues nos da que esta es la unión de los abiertos principales ¿no? entonces estamos escribiendo cualquier abierto como la unión de estos abiertos principales y por lo tanto estos nos forman una base para nuestra topología como ya habíamos visto que nuestros monoides tienen la característica de tener un único ideal maximal entonces el espectro tiene un único punto cerrado ¿por qué? porque tendría que coincidir ¿no? con su con su cerradura ¿no? es decir si no es si no es maximal más bien como es maximal este va a contener a todos los primos ¿no? y entonces por lo tanto este va a ser nuestro único punto cerrado o sea es también lo mismo que cuando sacábamos el espectro para el caso de anillos que veíamos que coincidían únicamente cuando cuando tomábamos los puntos maximales sí sí o sea allí nada más hay que aplicar la definición de cerradura o sea tomas un punto que es un primo y las cerraduras son todos los ideales primos que lo contienen y es si no es maximal entonces hay uno que lo contiene y ese punto está en la cerradura entonces es simplemente un ejercicio de topología básica y como aquí está la característica de tener un único ideal maximal pues este ya contiene a todos nuestros primos y por lo tanto no hay ningún primo no hay ningún primo que lo contenga y solo hay un maximal probaste que es local entonces es lo que dices ¿no? sí ahora una proposición que el espectro bueno ya visto como espacio topológico es casi compacto ¿no? aquí pues reservando la palabra compacto para aquellos espacios que sean hauso y lo cual pues en la topología de Sarisky eso no ocurre pero igual si es más cómodo se puede pensar como que es compacto ¿no? simplemente aquí vamos a utilizar la definición más habitual de de tener una de que de cualquier cubierta vamos a tener una subcubierta ¿no? entonces la prueba vinita sí vamos a tener una y la cubierta es abierta muy bien de cualquier cubierta abierta vamos a obtener una subcubierta abierta finita esta es nuestra definición que vamos a usar para casi compacto y reservando lo de compacto para aquellos espacios que sean Habsdorf además entonces la prueba es así si tenemos una cubierta abierta justamente cualquiera arbitraria entonces existe un uso pi de esta cubierta tal que contenga a nuestro ideal maximal lo debe de contener porque efectivamente esta es una cubierta ¿no? y contiene todos nuestros puntos dentro de nuestro espacio topológico en particular pues contiene a nuestro ideal maximal entonces supongamos que este ideal está contenido en un abierto principal ¿no? esto es por comodidad para poder trabajarlo vamos a decir que está contenido en este ideal principal de S y por lo tanto MA nuestro ideal maximal está contenido en este abierto principal el cual pues está contenido en este U sub de nuestra cubierta por lo tanto como están construidos nuestros abiertos básicos S no está contenido en este ideal maximal y justamente como es maximal y en el más único entonces nos debe de implicar que este S no está contenido en ningún primo que se encuentre en el espectro de A porque todos los primos estarían contenidos en este ideal maximal y como consecuencia estos primos pues deben de estar contenidos en nuestro abierto básico de esto se sigue que tenemos esta igualdad de S va a ser igual a UI igual a nuestro espectro y entonces ya encontramos como cubierta abierta finita a este U sub Y por lo tanto nuestro espacio va a ser casi compacto no sé si se entendió la prueba La prueba pues hay que manejarla personalmente o sea es un una prueba más fácil porque solo nos interesa la estructura multiplicativa pero de hecho lo que estás dando es un primer curso de esquemas clásico o sea es increíble como esta generalidad se pasa sin la suma a estructuras tan tan nobles como los monoides entonces realmente esto es un ejercicio de lógica solamente hay que acostumbrarse a pasar entre ideales puntos entre contención y cerradura etc pero es un ejercicio que cada quien tiene que hacer yo creo que lo lo explicaste bien ¿te parece si lo dejamos en tu próxima diapositiva también para dejar tiempo que la gente se prepare para próximas actividades y ya después fijamos otra fecha para la próxima semana y le sigues si ok entonces detengo lo de compartir no sigue la siguiente lámina si quieres ok ok bueno lo que voy a introducir ahora son espacios monoidales y bueno ¿qué es esto? aquí es donde se va a introducir la estructura de gavilla asociada a estos espacios a los espectros de nuestros monoides primero lo vamos a hacer para el caso de los abiertos principales los cuales vienen dados de esta forma esta es la notación podemos observar que la notación es la misma que en el caso también de anillos y lo estamos definiendo de esta forma como a sub s donde viene dado por estas fracciones en nuestra relación de equivalencia donde ese lo estamos tomando como en nuestro denominador de estas fracciones como todas sus potencias aquí para que nos haga más sentido pues hay que recordar de donde proviene todo esto o cuál era la motivación de todo esto recordando que lo que se hacía en geometría algebraica en el caso por ejemplo de variedades era tomar el caso de nuestras funciones racionales y lo primero que hacíamos era ver cómo estaban descritas las funciones racionales dentro de nuestros abiertos básicos y entonces lo que resultaba de ver cómo eran estas funciones racionales era ver que eran de esta forma pensando aquí que estábamos teniendo cocientes entre funciones polinomiales aquí pues ya no estamos hablando tanto de funciones polinomiales pero estamos conservando esa misma estructura que se tenía definida para para esta gavilla definida en nuestros abiertos principales la cual venía dada por potencias en este caso denominador potencias de una función polinomial que te parece si le dejamos aquí Sergio si entonces este nada más para cerrar el comentario de Sergio bueno a su servidor aquí muchas veces se le olvida que una que un esquema es el espacio y la gavilla muchas veces se nos olvida que es muy importante saber qué funciones son regulares sobre sobre un abierto entonces este es el énfasis que tenemos que hacer en este curso no olvidarnos que el espacio topológico sin la gavilla no nos interesa entonces lo que acaba de escribir Sergio realmente es nos está diciendo que la filosofía del álgebra conmutativa o de las esquemas de Grotendi se puede bajar a monoides que podemos decir ok mira agarra un monoide quita el lugar donde ese se anula que es el BDS es el cerrado definido por ese ese es un elemento del anillo y dices bueno que funciones voy a considerar que son regulares allí pues como ese ya no se anula puedo invertirla entonces es lo mismo que cuando consideramos la función identidad f de x igual a x en r2 o en r perdón si quito el 0 puedo considerar 1 sobre x porque x solo se anula en el 0 entonces meto 1 en 1 sobre x como función regular en el la línea perforada la filosofía es exactamente la misma es quitas donde se hace 0 ya la puedes invertir y este monoide que definió el a s es precisamente eso todas las potencias de la de invertir s ahora están definidas porque no se hace 0 y esas son tus funciones regulares entonces muy bien Sergio necesito que te sueltes más y eso pues va a ser con la experiencia entonces este le sigues la próxima semana a ver si encontramos un horario nos podamos ver a todos sin prisa porque no sé todavía yo cuál es el curso qué horario va a tener el curso el profesor Jico y ustedes qué horario tienen ya ya que empezaron sus actividades este entonces me comunico por por correo con ustedes y pues yo me me despido hoy que tengan buen día gracias 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 un saludo adiós gracias hasta luego gracias gracias